Nos va a estar tratando de una charla de hacking de RFID con Proxmarch 3. Muchas gracias Darwin, bienvenido, todo tuyo. No, Ale, muchas gracias a ustedes muchachos por invitarme. Voy a compartir pantalla. Y para ir ajustando, perdón Darwin, pero para ir ajustando un poco los tiempos, la conferencia vamos a intentar que sea de 30 minutos para poder ir ajustando los tiempos, que estamos un poquito atrasados de la agenda. Gracias Darwin por la colaboración. Listo, listo. De una no hay problema. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Falta maximizar nada más. Listo. Bueno, listo. Comencemos entonces. La charla se llama Hacking RFID con Proxmarch 3. Y más que todo va a ser como mi experiencia. Mi experiencia o todos los problemas por los que he pasado con esta bendita Proxmarch 3 y algunos casos de uso. Pues como ya me presentaron, soy ingeniero de sistema, cierto programador Java y Android. Consultor en Deep Security. Líder del capítulo de Medellín. Y apasionado por la seguridad. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba de Algarin S, GitHub y Twitter. Escriben si necesitan algo. No tengo ningún león. ¿De qué va la charla? Pues va de un poco de teoría, como de qué funciona o cómo funciona el RFID. Que es la Proxmarch, versiones de uso, modos de operación, cómo compilo el cliente de la Proxmarch, comandos básicos. Un proyecto que me tocó modificar que se llama Amprox, que está muy interesante para Android. Y un ejemplo real de una clonación de una tarjeta RFID. Primero, el aviso legal que nos falta. Esta charla fue realizada con fines educativos y no nos hacemos responsables del mal uso que se le pueda dar a la información y los daños causados por la misma. Primero que todo, ¿qué es el RFID? Bueno, el RFID es un sistema de identificación por radiofrecuencia. Eso es el RFID. ¿Qué nos permite el RFID o dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en entradas a hoteles, entradas a nuestras empresas, donde trabajamos por lo general utilizan el RFID. Identificación de productos. Los beacons, la tecnología beacons funciona con RFID. El NFC es RFID. ¿Cómo funcionan las tarjetas RFID? Las tarjetas RFID funcionan bajo dos principios físicos, que son el acomplamiento inductivo y la propagación de ondas electromagnéticas. La propagación de ondas electromagnéticas es una propiedad que le permite a las ondas electromagnéticas, valga la redundancia, transmitirse sin ningún medio. Como es la luz, la luz no necesita ningún espacio para transmitirse. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas, igual que esta de RFID. Y el acoplamiento inductivo es una propiedad que nos permite transmitir energía entre dos bobinas cercanas, acopladas magnéticamente. Y para que se haga una idea clara del acoplamiento inductivo, esto lo vemos bastante en lo que son los transformadores en electrónica. La imagen a la izquierda, un transformador en electrónica son dos bobinas, cierto, que están ahí muy cerca, no están conectadas, están muy cerca. Y por la primera bobina pasa energía, esa energía comienza a resonar y se transforma en onda electromagnética que llega a la otra bobina que está al lado. Recibe esa onda, comienza a resonar y la transforma en energía. Y así pasa la energía de una bobina a otra y es donde es el funcionamiento de los transformadores. Cuando trabajamos con RFID, prácticamente creamos un mini transformador, porque nuestro lector produce esa onda electromagnética y nuestra tarjeta RFID, que es la imagen de la derecha, está conformada por una serie de alambres o, ¿cómo decirle? Sí, pues por una antena que rodea toda la tarjeta, que es la bobina en este caso, sería la bobina que recibe esa onda, transforma esa onda en energía y hace funcionar el microchip que tiene nuestra tarjeta. Ese es el funcionamiento básico del RFID. La tecnología RFID tiene varias frecuencias de trabajo, ¿cierto? Encontramos desde la baja frecuencia que funciona entre los 125 a 134 kHz, la alta frecuencia que trabaja en los 13.56 MHz y la ultra alta frecuencia del 856 a 960 MHz. Lo que les decía ahorita, el NFC también es RFID, ¿y dónde lo dejamos? Bueno, el NFC es una implementación del RFID. El NFC, por sus siglas en inglés, Near Field Communication, es una implementación que se desarrolló desde el RFID para conseguir comunicaciones seguras. ¿Dónde lo podemos encontrar mayormente el NFC? En los sistemas de pagos, los sistemas de metro, de buses, que utilizan tarjetas RFID, ¿cierto? Esta tarjeta de comunicación inalámbrica utiliza NFC, ¿por qué? Porque son seguros, porque tienen adentro algoritmos que permiten una comunicación segura. Una característica del NFC es que tanto el TAC, por decirlo así, se puede, funciona como lector y como tarjeta. En este caso lo podemos ver en nuestros dispositivos de teléfono. Tenemos tecnología NFC, ¿cierto? Y en un momento podemos transmitir algo con el NFC, música, por poner un ejemplo. Como también comportarnos como una tarjeta de crédito con la cual hacemos pagos a través de nuestro teléfono. Eso lo permite la tecnología NFC. ¿Qué es esto de la ProSmart 3? Y todo este cuento, ¿de dónde se debe inventar? ¿Una herramienta? Bueno, la ProSmart 3 no es más que un hardware que te permite hacer análisis en la frecuencia esta de 125 kHz a 13.56 MHz que son las frecuencias de la baja frecuencia y la alta frecuencia. Con la ProSmart 3 podemos clonar, emular, leer, escribir, hacer sniffing o hacer spoofing de una tarjeta. ¿Dónde la consigo? Bueno, yo no trabajo para esta gente de DAP 401 ni gano un peso, por lo que les voy a decir. Pero fue mi experiencia y es que cuando la estuve averiguando, comprando en la página oficial de ProSmart hay dos vendedores oficiales, ¿cierto? Y bueno, uno de esos fue LAB 401 yo la compré con ellos me fue bien, no tuve ningún problema se los pongo aquí solo a modo de referencia y darles mi aporte de que sí, bueno los males cumplen. La ProSmart cuando estuve buscándola me encontré con que existían un montón de versiones la que yo estoy utilizando es la de la derecha y las dos de la izquierda son las versiones anteriores y la de arriba es la ProSmart 2 RDV2 y la de abajo es la RDV3 la de la derecha que estoy utilizando yo es la RDV4 estas ProSmart que es importante saberlo tienen su framework, ¿cierto? existen dos versiones principales de ese framework la línea principal la mainline los que comenzaron con esta herramienta los que se inventaron esto y un fork que se hizo que se llama Iceman que tiene cierto desarrollo cierto auge y se creó porque de pronto estos de mainline no aceptaban ciertas características que la gente de Iceman comenzó a hacer ellos crearon su fork igual siguen siendo compatibles y tú puedes instalar en tu ProSmart cualquiera de esos dos frameworks diferencia entre ellos pues Iceman tiene más scripts más cosas que puedes hacer más comandos que ellos han agregado pero del resto pueden hacer lo mismo prácticamente el mismo hardware solo es un framework diferente déjenme y comparto cámara y les muestro lo que es la ProSmart un momento acá bueno no sé si me estoy viendo me confirman perfecto listo les muestro de acá esta es nuestra ProSmart hardware pequeño esta es una tarjeta miren es más pequeño que una tarjeta listo continuamos acá ahí están viendo ya mi pantalla mi presentación todavía no ok listo ahora sí sí listo bueno qué pasa con la ProSmart con esta ProSmart RDV4 tenemos dos tipos de funcionamiento o dos tipos de uso que es el modo stand alone y el modo cliente el modo stand alone nos permite utilizar la ProSmart solo conectándole una batería ¿cierto? y nosotros ejecutamos y la ProSmart va a estar ejecutándose y grabando tarjetas que pasen por ahí cerca en automático pero esto depende mucho del framework que tengamos instalado les muestro y el modo cliente ya es el modo donde lo tenemos conectado puede ser al computador en nuestro caso va a ser al celular quería hacerlo con el celular y este es el reto que les vine a mostrar hoy el modo stand alone que era del que les he hablado sigue una serie de pasos para uno activarlo uno le conecta la batería a la ProSmart ¿cierto? la ProSmart tiene un botón blanco un solo botón con ese botón es que uno activa ese modo lo deja presionado por dos segundos después vuelve y lo presiona por dos segundos para que él comience en fase de grabado y cuando el botón cuando el LED ya se queda estático el D deja de espabilar pues ya quiere decir que ya tenemos nuestra tarjeta ya grabada y volvemos a hundir el botón una sola vez y ya podemos utilizar la ProSmart para replicar las tarjetas que hayamos leído ¿qué pasa con este modo? y que es la parte que no me gustaba de este modo que no me gusta es interesante pero para ciertos casos que tú sepas bueno acá utilizan este tipo de tarjeta entonces ya voy con la ProSmart preparada y le instalo este modo lo que pasa es que la ProSmart tú le puedes instalar esas son todas las opciones del modo stand alone que tiene puedes hacer sniffing de las MiFair MiFair Classic puedes utilizar las HIP que son las que utilizan por lo general en las empresas las HIP y aquí están los distintos tipos de tarjetas pero cuando estás en modo stand alone solo puedes tener uno de esos uno de esos tipos de tarjetas corriendo y es donde haces el flash de la ProSmart que no se va a cubrir hoy esto de flashear la ProSmart y cambiar el firmware pero la flasheas y eliges en el flash y eliges qué tipo de stand alone quieres y lo logras listo y lo que les vine a presentar hoy fue este fue todo el problema que tuve porque al principio lo que queríamos era listo ya tenemos la ProSmart pero sería muy evidente por ejemplo que tú estés con la ProSmart y lleves un computador tengas tu computadora afuera y veas un lector ahí de NFC y te acerque y por lo menos no sé que esté alguien ahí pendiente de eso y como que este man que hace con el computador ahí al lado del lector y ese cosito y esperando que la gente ponga sus tarjetas y ese cosito eso es como sospechoso entonces la idea del proyecto de lo que nosotros estuvimos haciendo era utilizar la ProSmart con el celular en la documentación oficial de ProSmart 3 existen varias implementaciones del cliente de ProSmart para el celular ProSdroid esas cuatro que están ahí bueno para contarles que la ProSmart 3RDB4 tuvimos problemas con el proyecto Walrus que lo recomiendo y es famoso y es muy sencillo de utilizar una aplicación de Android y está hasta en el Play Store si no estoy mal y nos quedaban las otras tres opciones el Walrus no nos funcionó con la con la ProSmart 3RDB4 no nos emulaba las tarjetas la primera implementación que está ahí que es ProSdroid si clonan ese repositorio que está ahí actualmente ese repositorio no compila no compila ya lo hice lo corregí también ahorita les comparto eso la Angel SL es muy antigua ese ni siquiera le dediqué tiempo y la Ampros esa si le dediqué tiempo funciona para Android hice unas modificaciones y funciona normal y no necesitamos un root esta es la que más me llamó la atención porque no se necesita root para utilizarla aquí están los distintos clientes el el ProSdroid es el de la izquierda que ven que es una consola sobre el celular Walrus tiene su propia página pueden entrar ahí lo encuentran en internet y el de la derecha es Ampros con la modificación que hicimos acá en Git Security aquí está el modo consola esto ya está corregido y está funcionando lo único que tendrían que hacer para compilar esto sería clonar de mi repositorio ahí está el link inicializan los submódulos de Git hacen un update de los submódulos y ejecutan deben de tener el NDK de Android instalado ejecutan en el comando NDK build y eso les tendría que generar un archivo ejecutable para el celular voy a volver a compartir la pantalla voy a compartir la pantalla ahora para que vean cómo sería ese proceso ahí están viendo mi terminal aquí ya tengo clonado el repositorio ya ejecuté todos los dos comandos incluso ya hice el NDK build cuando estaba aquí en background de las charlas para que esto no se demorara pero si lo volvemos a ejecutar el NDK build y él dice bueno esto ya se compiló y estos fueron los archivos que generamos si uno va al final uno lo que tiene que hacer toma al final esos archivos que ya ese archivo que se ejecutó que es un ejecutable de Android nativo se llama prosmart 3 y ejecuta ese script de install.sh él toma ese archivo lo guarda en nuestra SD card le cambia los permisos y listo montas y ejecutas y ya puedes conectarte a la prosmart y ejecutar los comandos ahora voy a regresar acá y compartirles regresamos bueno listo ya con eso tienen el modo consola se conectan y hacen todo como si tuvieran con el computador el proyecto Amprox solo funciona hasta con las prosmart que tienen la versión del firmware mainline y no funciona con la versión del firmware de este de Iceman y la RDB4 viene por defecto con el firmware de Iceman pues a mí eso no me gustó cierto y lo que hice fue clonarme ese repositorio completo modificar un poco añadirle esa funcionalidad de permitir utilizar la RDB4 y que se puede utilizar con RDB4 sin ningún problema al final solo necesitan clonar cualquiera de esos dos repositorios de security o el mío abrir el proyecto con Android Studio instalarlo y ya les estaría funcionando y bueno ya cállate ya una maldita demostración la cámara otra vez este es mi celular al final lo que voy a utilizar es un adaptador OTG para convertir mi celular utiliza USB C tipo C entonces para convertir el USB tipo C a USB normal y poder conectarlo a mi Prostmark aquí ya tenemos la Prostmark funcionando conectada a mi celular le voy a compartir pantalla de mi celular me regalan un momento acá segundo está cargando y simplemente me activo aquí el compartir pantalla con el celular con este software AirDroid vamos a compartir pantalla Listo, ahí están viendo mi celular. Entonces, llegamos aquí a Amprox, que fue la aplicación esta que modificamos. Tenemos activada la opción de Rdb4, me lo voy a desactivar para que miren cómo funciona originalmente Amprox. Desconecto y conecto la Prostmark, nos dice que esperamos un momento, está cargando, comienza y ha validado un montón de cosas. Entonces, y se queda pegado un momento. Ok, déjenme y quito esto de nuevo. Vamos a conectarlo y miren, siguieron el mensaje, dice que no, que no se puede, que él necesita la versión oficial, que debemos de estar jodiendo. Listo, llegamos a las configuraciones, activamos esto y entramos y listo. Ya tenemos aquí conectada nuestra Prostmark 3 a nuestro celular. Con el cliente del celular, ya aquí vienen los comandos básicos, como los que se deberían grabar y aprender, que se los van a utilizar siempre. Que son el LF, Low Frequency y el HF, High Frequency. Y con eso hacen Search. Entonces, la tarjeta que les mostré ahorita, que es la del trabajo, es una Low Frequency. Ponemos la tarjeta encima de la Prostmark. Aquí para más comodidad. Y ejecutamos el comando en el cliente. Low Frequency Search. Si ven, ahí dice que él encontró una tarjeta del tipo HIT con el formato HD10301. Y lo que nos importa a nosotros, en estos momentos, es eso que está de arriba que dice, lo voy a señalar. Tag ID. Con ese tag ID, nosotros podemos decirle a la Prostmark que emule ese tag. Que él diga, ¿sabes qué? Ok. Cuando te acerques a un lector, dile que tú eres este tag, que tienes este ID. Y uno lo hace también con un comando acá de la Prostmark. Low Frequency le dice el tipo de tag, que en este caso es un HIT. Esto le dice, sin que simule ese ID. Le decimos. Y ahí pueden ver que nos dice, ¿sabes qué? Listo. Tomamos ese ID y estamos emulando ese ID. En cualquier momento que quieras abortar esto, presiona el botón, el único botón que tiene la Prostmark. El que les mostró ahorita. El botón blanco. Con esto ya nos acercamos a un lector y podemos emular esa tarjeta. Como en estos momentos estamos en cuarentena. No tengo ese lector del trabajo. Les voy a mostrar un video que hice antes de entrar a cuarentena. Donde logré hacer eso. Ya estamos. El video. Esto lo hice con la consola. Y con la consola es prácticamente lo mismo. Nos conectamos a la Prostmark. Le decimos que haga un search. Lo malo de este de consola es que necesitaba que el teléfono fuera su root. Y ese era otro teléfono que tenía antes. Y después ya encontró el tag. Le decimos que lo emule. Que emule ese ID. Y ahora nos acercamos allá al tag original y vemos donde se abre la puerta. como si todo fuera fácil. Y listo, señores. Muchas gracias. Esa ha sido la presentación de hoy. Lo que les venía a mostrar del funcionamiento de la Prostmark. Y todo lo que logramos. Recompilar todo esto de los clientes. Y bueno, lo que necesiten. Ahí están en mis repositorios. En los repositorios de Deep Security. No sé si de pronto hay preguntas. Muchas gracias. Y salen el chat por acá. Bueno, yo no veo ninguna pregunta en el chat. Eh, aló. ¿Me siguen escuchando? Sí, perfecto. Darwin. Muchísimas gracias. No, vale, listo Listo, listo Excelente, súper interesante Temas de Proxmar Que bueno, por suerte tenemos varias charlas del tema Cada una lo está mostrando De diferentes enfoques, así que Fantástico Darwin, nada, solo agradecer Bueno, la persona Mucho gracias a usted por invitarme Seguimos en contacto, Darwin Hasta luego Bueno, y gracias por cumplir Con el tiempo Y perdón por haberte robado unos minutos Tranquilo Bien, perfecto, bueno, la próxima charla Es de Luis Pazmiño Luis es director del equipo de investigación Y análisis para DataProtect y sus filiales Ahí supervisa la investigación en ciberseguridad, ciberdefensa Y ciberinteligencia para protección de activos De información corporativa y sus clientes Posee un grado de Magister en seguridad telemática y cuenta con Más de 20 certificaciones en Ciberseguridad y seguridad de información Luis ha liderado diferentes proyectos de asesoramiento A nivel privado, como público Y...